y tiene estudios finalizados en la especialidad de clínica quirúrgica de animales de compañía en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Adicionalmente cuenta con diplomados en diagnóstico citológico, oncología clínica, dermatología en el Centro de Especialidades Médicas Veterinarias de Buenos Aires y un diplomado en neurología clínica y pasante del Instituto Pelegrino Buenos Aires. Adicionalmente asistió al curso intensivo de nefrología en pequeños animales en Bogotá, y tuvo cuatro meses realizando visitas veterinarias al Hospital Escuela de la Universidad de Washington, Estados Unidos, en las áreas de imaginología y medicina interna de animales de compañía. Y actualmente es médico veterinario en la clínica veterinaria Doctor Mascota de Arequipa. Entonces todavía dando un par de minutos a que terminen de conectarse, les voy a mencionar a los distribuidores con los que trabajamos la línea de animales de compañía de Montana. En Iquitos contamos con la distribución a cargo de Amazon Bet, en Trujillo y Nororiente a cargo de Casinelli, Nutrición y Salud Animal, en Chincha, Ica y Fisco a cargo de Animal Life Bet, en Arequipa y la zona sur a cargo de Mibet, en Huancayo y el Oriente a través de Montanita, representaciones y multiservicios. En Lima ustedes pueden adquirir los productos de Montana a través de Calibet, Conbet, Farmibet, San Martín 33, H&S, representaciones Durán y Bet Products. Entonces, Gonzalo, sin más demora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Te dejo la posta. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. Ok, listo, muchas gracias. Gracias por estar presentes, gracias por la invitación. Bueno, como saben, yo me dedico a la clínica diaria, clínica y cirugía, como muchos de ustedes, aquí en Arequipa. Y la idea de hoy es compartir un poco algo de mi experiencia en mi práctica diaria. Y para esto, y para esto más o menos he preparado estas partes de la charla. Bueno, ya en la primera parte vamos a ver lo que es una introducción de la clínica diaria, el por qué, por qué estamos acá. Luego vamos a abordar cómo es que a mí se me hace la manera más ideal de llevar un diagnóstico siguiendo una sistemática. Luego vamos a hacer un caso clínico bastante pegado con esta sistemática. Y luego vamos a hacer varios casos, varios tipos de ejemplos, ya de casos clínicos. Bueno, la razón principal por la que nuestra profesión avanza, nosotros trabajamos día a día, es simplemente por la conexión, por el vínculo que se genera entre el propietario y su mascota. Esto es una relación que no tiene, digamos, un valor, porque este valor es sentimental. Y esta es la diferencia, por qué no hacemos traumatología en vacas y si en perros, por qué hacemos oncología en perros y no en, digamos, no en ovejas. Es por este vínculo principalmente, el vínculo propietario-mascota. Cuando nosotros entramos en esta relación, nosotros entramos en una posición de confianza, donde nuestra opinión vale mucho y nuestras deficiencias también van a ser tomadas en cuenta, si nosotros no las sepamos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros evitamos o nos pabemos o no creemos en ellas, vamos a transmitirlas hacia nuestro cliente y, por lo tanto, a las decisiones que puede tomar hacia su mascota. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. ¿Ustedes sabían que el cáncer es una de las enfermedades crónicas más curables? O sea, yo siempre hemos escuchado por ahí a alguien que sanó de cáncer, que vivió después de una experiencia oncológica, pero nunca sabemos nadie, por ejemplo, que haya sanado de un problema, digamos, de una artrosis, ¿no? O alguien que haya superado la insuficiencia renal crónica. No, bueno, a no ser que tenga un trasplante, ¿no? Que en medicina veterinario todavía estamos lejos de eso. O alguien, un enfermo cardíaco que se haya curado. Les voy a mostrar aquí una tabla. Estas tablas se llaman las tablas de Kaplan-Meyer. Y, por ejemplo, en esta tabla tenemos tres enfermedades comparadas. Y en estas tablas, la lectura de estas tablas se hace al 50%, ¿no? Estos son individuos. Mira esta línea de acá. Toda esta línea de acá son individuos supervivientes. Y esta línea de acá, la que viene para acá, es la línea de tiempo. Entonces, todos empiezan con la cantidad de, con el número que entra al estudio. Y conforme van pasando los días, van muriendo los pacientes, literalmente, ¿no? Y miren, más o menos, para linfoma, como les dije, se lee al, al, se lee acá al 50%. Entonces, ahora sí. Entonces, esto más o menos lo le vamos a leer aquí. Y esto lo vamos a leer acá. Y esto lo leemos aquí. Este es el tiempo de sobrevida de pacientes a los que uno se les diagnosticó aquí cardiomiopatía dilatada. Y es, este, esto es un poco antiguo, esto es antes de que haya Pimovendam. Pero miren los días de sobrevida de los pacientes que fueron diagnosticados con cardiomiopatía dilatada. Nada, son menos de, de 30 días después del diagnóstico. Miren el tiempo de sobrevida de los, de los animales que fueron diagnosticados con, eh, linfosarcoma de estadio B. Ya estamos hablando de casi 180, 190 días después del diagnóstico. Y los que han sido, eh, con, eh, los que han sido diagnosticados con su estadio A, Dense cuenta, estamos hablando de, de 500 días post, ¿no? O sea, miren la, la diferencia. Y obviamente esta es la mitad, ¿no? Porque han habido pacientes que al final del estudio, eh, no murieron, ¿no? Después de 1,400 días. Eso, eso es interesante, ¿no? Entonces, muchas de las cosas, eh, que no conocemos, las tomamos como barreras, ¿no? Y nosotros para hacernos una idea de las cosas, normalmente recurrimos a, a la información, ¿no? Y ahora les quiero, eh, presentar, ¿qué, cuál es la forma en la que nosotros deberíamos darle valor a la información? Miren, los estudios a los que más, más nos debemos fiar son los estudios clínicos controlados al azar, ¿no? O dentro de estos, digamos, los estudios a doble ciego, ¿no? Los estudios a doble ciego normalmente tienden a, a, a una exactitud bastante buena. ¿Por qué? Porque este tipo de investigaciones, eh, por ejemplo, en esta, en, en la vacuna de esta de AstraZeneca y Oxford, no sé si saben que el paciente no sabe qué, qué tratamiento recibe, y que da el tratamiento, tampoco sabe si está, qué, qué, qué tratamiento está haciendo. Si está haciendo el, el, el placebo o si está haciendo el tratamiento, ¿no? Real, si está recibiendo la vacuna o está recibiendo agua. Entonces, por esto se llama a doble ciego. Estos son los que más confianza tenemos dentro de los estudios controlados al azar. Luego, otros estudios que tienen mucho valor son los, eh, estudios clínicos. No, los estudios clínicos no controlados aleatorios. Después, otros son los estudios sin control. Después de estos vienen los estudios retrospectivos, las series de casos, los informes de casos y finalmente la experiencia personal. Es importante ver cómo la experiencia personal es muy importante, pero al momento de, de tomar decisiones, es, eh, muchas, muchas veces tenemos otras, eh, eh, otras, otras fuentes a las cuales deberíamos prestarles más atención, ¿no? No es, si a mí me funcionó, eh, va a ser una regla, ¿no? Veamos si a, si a mí me funciona y tenemos evidencia de que, de que esto también, eh, está, tiene un, un aval, eh, estadístico. Entonces, sí, adelante, ¿no? No es suficiente, a mí me funciona. Eso quería, eso quería enseñarles con esto. Ahora, vamos a hacer el abordaje, el diagnóstico orientado al problema. ¿Cómo es que, la forma en la cual, eh, idealmente deberíamos llegar a una, a un, a un diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, nosotros hablamos de nuestro objetivo, en, en, en cada consulta, en cada cosa que hacemos en, en la veterinaria, tenemos que buscar el diagnóstico. Si nosotros tenemos un diagnóstico, vamos a tener un tratamiento adecuado y vamos a tener un pronóstico. Recuerden que una de las cosas que más le importa al, al propietario es el pronóstico. No importa cuánto sea, eh, eh, a muchas veces el pronóstico ni siquiera le importa el, el, el diagnóstico. Lo que hay que saber es el pronóstico, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar enfermo? ¿Cuándo se va a recuperar? ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Eh, ¿no? Estas cosas son importantes, pero estas cosas tienen que ir de la mano del diagnóstico. De la mano del diagnóstico va el tratamiento y juntas damos el pronóstico. Ahora, en los datos que recolectamos. Los datos que recolectamos, importante es la historia clínica. La historia clínica es, muchas veces ya orientamos nuestro diagnóstico desde ahí, ¿no? La reseña, la anamnesis, las constantes que hacemos, la exploración física, exámenes complementarios. En otros lugares lo que requerimos para hacer un diagnóstico es una base mínima de datos. Por ejemplo, sobre todo en hospitales de escuela no entra un animal al servicio de medicinas si es que no es acompañado de una base mínima de datos. ¿Y qué es lo que es una base mínima de datos? Es, bueno, la historia clínica, la reseña, la anamnesis, constantes la exploración, pero tiene que entrar con un laboratorio clínico que consta en un hemograma, un examen de orina y más o menos unos 10, 12 bioquímicos, ¿no? Entre ellos, uria, creatinina, TGO, TGP, FAS, sodio, calcio, potasio, cloro, lo que son las cosas como que entran sí o sí en la base mínima para esa institución, ¿no? No les voy a decir que yo hago a todos una base mínima, no. Solo cuando lo veo ya el caso desde la historia clínica en la reseña ya empieza a verse un caso difícil. Digo, no, mejor acá me voy a asegurar con una base mínima de datos. Y muchas veces cuando ya pienso que tengo el diagnóstico gracias a la historia clínica, la reseña, no, no hago la base mínima de datos y si pido algo, pido algo específico. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros clientes no están dispuestos a, en una consulta, venir y hacer un deselbolso abundante como para una base mínima de datos, ¿no? Que estamos hablando de unos 200 soles más o menos, una base mínima de datos, aproximadamente el costo del cliente, ¿no? Bueno, muchas veces ya en nuestra historia clínica, en la reseña, en nuestra exploración, ya tenemos casi abordado qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, una vez de que tenemos los datos, vamos a identificar problemas. ¿Qué es un problema? El problema es, es algo que requiere una intervención clínica o quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, la, la fiebre sería un problema, sí, sería un problema. La colipsia poliuria sería un problema, sí, sería un problema. No, el decaimiento sería un problema, sí, pero es algo muy genérico. ¿Ya por qué? Porque la identificación de problemas nos va a sumar en una lista para luego, esa, esa cantidad de problemas las vamos a comparar con las enfermedades que podrían tener cada uno de estos problemas identificados. No, ahora vamos a trabajar un poquito más. Y luego, una vez que ya tenemos una lista de diferenciales, hacemos una estrategia. Y esta estrategia, la vamos, le hacemos un seguimiento, una valoración, y finalmente llegamos a un, a un diagnóstico, ¿no? De, de dónde podemos obtener un poco más de información. Este libro es bastante, bastante bueno y tiene, tiene como, como objetivo el, el, el abordaje al diagnóstico orientado al problema, que es toda una técnica que es muy, muy seguida, sobre todo en las universidades gringas, ¿no? Y me gustaría que, eh, que lea una chequeada, lo pueden, lo pueden obtener, o también por otros, por otros, otros tipos de libros. Ya, pero, el sistematizar nuestra, nuestro, nuestro diagnóstico el día a día va a hacer que en un momento esto sea mental, ¿no? Y ya no necesitemos de, o sea, pegarnos a, a la regla. Simplemente lo hacemos, eh, nada, sin, sin tener, sin tener una, eh, digamos, una estructura rígida, ¿no? Ahora, vamos por, por partes, ¿ya? Imagínense, entra una perrita, siete años, ¿ya? Desde ahí empezamos con la recolección de datos, ¿no? Siete años, entera, eh, celo hace un mes, inapetencia. Estas son las cosas que obtengo de la historia, ¿no? Y de la reseña. Cuando, eh, cuando la reviso, eh, veo, eh, hago las, hago las consultas, le pongo, el dueño toma mucha agua, sí, me dice, está tomando mucho más agua de lo que anteriormente tomaba, eh, me, me cuenta que está haciendo diarrea, que está con vómitos un poco, le tomo la, la, la veo, está decaída, ¿no? Bueno, eh, como les dije, el decaimiento es algo muy general, acompaña casi a todas las, las, las enfermedades. Le tomo temperatura y veo que tiene, que tiene temperatura elevada, ¿no? Tiene treinta y nueve ocho. Ahora, ¿qué enfermedades podrían tener estos signos clínicos, no? Por lo que me dice, lo primero que se me viene a la cabeza, como hace un mes, tuvo, tuvo celo, eso es importante, recordemos que las coletas ulterinas son enfermedades del diestro, ¿ya? Y si hace un mes tuvo celo, quiere decir que ahora sí o sí está en diestro. Y si está en diestro, eh, va a tener progesterona como, como su hormona líder en el ciclo estral, ¿no? Y, ¿qué hace la progesterona? La progesterona actúa a nivel del endometrio. El endometrio puede aumentar sus, sus niveles de secreción excesivamente. Y estas secreciones, ¿no? Hacen de que las bacterias que entraron por la cervix al momento del, del, del apertura y el celo queden atrapadas, pero queden atrapadas en un paraíso, ¿no? Lleno de nutrientes por estas secreciones endometriales, y así se produce la colectoterina. Entonces, por el hecho de que me dice que hace un mes entró en celo, mi primer diferencial va a ser, eh, como pueden ver aquí lo he puesto, es la colecta. Vamos a ver si como el ápice ve mejor, ¿no? Entonces, la colecta es, es nuestro primer diferencial. Luego, otra enfermedad, siete años, polipsia, poliuria, tiene vómitos, diarrea, podría ser que tenga una uremia, podría ser que sea una enferma renal crónica, también. Polipsia, poliuria, eh, no, inapetencia, podría ser que esté en una etapa de cetoacidosis diabética. Recordemos que esto también, entre la historia, nos deberíamos rescatar de que ha estado con polipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, que son las cuatro P's para diabetes, ella tiene dos, pero no, no la, no la descartaría. Podría ser también una gastroenteritis, por, es simple, por vómitos y diarrea. Una infección urinaria. También podría ser un cuerpo extraño, si hablamos de gastroenteritis por ahí, podría ser. Y, eh, recuerden que todos, todas las enfermedades que nosotros coloquemos en esta, en, en, en esta columna, las tenemos que conocer, ¿no? Porque nosotros no conocemos una, una enfermedad, no la vamos a adherir a esta lista de diferenciales, diferenciales, ¿no? Si no la pensamos, no la diagnosticamos, ¿no? ¿Adison podría ser? Sí, también podría ser, ¿no? Siempre recordemos el Adison en estos perros que parecen enfermos renales, debe ser un, un, un diagnóstico diferencial. ¿Qué cosas deberíamos encontrar en Adison? Obviamente ya para un perro con Adison, yo debería tener, si o si, casi una, una base mínima de datos, ¿no? Recuerden que, que los, eh, enfermos de Adison tienen el, el sodio bajo, el clor bajo, el potasio alto. Ya normalmente sus conteos de, de linfocitos son, son por encima de, de dos mil linfocitos. Recordemos que todos los, 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 eh, perros enfermos, eh, tienen secreción de cortisol, ¿no? Y al tener secreción de cortisol, eh, este, este corticoide, digamos, eh, natural, hace que haya linfopenia, ¿no? Pero los enfermos con Adison no lo tienen y sus, eh, su número de, de linfocitos no se ve afectado, ¿no? Entonces normalmente los, los enfermos con Adison no, no, no tienen una, un, una merma en, en su conteo de, de linfocitos. Eso es importante. Y no sé si ustedes escucharon una charla de, 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 de Couto que también habla sobre esto de abordaje al diagnóstico orientado al problema. Es súper bueno. Por ahí creo que está en YouTube. Para extender más esto. ¿Ya? Y, bueno. Nada. Entonces, eh, luego de esto, eh, puedo hacer exámenes complementarios. ¿Ya? Cuando ya tengo esta estrategia armada y digo, bueno, ya, está bien, tengo, cuando no tengo una base mínima de datos, ¿no? Eh, y ahora con todo lo que tengo, tengo estos signos, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, lo primero que voy a hacer, quiero descartar, quiero desafiar a mi primer, a mi primer, a mi primera enfermedad. ¿Cuál es tu terina? ¿Cuál es la forma de desafiar una colecta uterina? Es saber si tiene o no colecta uterina. La forma más eficaz es a través de una ecografía, ¿no? La ecografía también me da la información, si es que en caso no tuviera la colecta, de ver cómo están esos riñones, ¿no? Y para cuerpos extraños, recuerden que actualmente ya la ecografía tiene un peso muchísimo más alto que, eh, bueno, en buenas manos expertas que la radiología, ¿no? Para, para cuerpos extraños, eh, nada, entonces, otra forma de, de tener, eh, el, digamos que aquí la ecografía va a ser casi determinante, ¿no? Recordemos que luego, eh, si es que mi ecografía no llega a ninguno de estos diagnósticos, sí o sí sacaría un panel completo, ¿no? Eh, bueno, imaginen que le sacamos una, una ecografía y ahí, ahí estaba la colecta, ¿no? Blin, blin, o de repente en mi, en la ecografía no salió algo, sacamos una, ahí ya tengo algo muy, muy específico, saco una, una pibita de, de glucosa que tenga ahí. Entonces, ¿de dónde sacan glucosa? Pero yo les recomiendo mucho, mucho sacar del labio. Levantan el labio del animal, ya el belfo, y ahí con la misma pistolita que trae la, que trae el, 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 el kit este de, de, de glucosa, levantan y lo hacen, está, es súper, eh, fácil. Les voy a, voy a ver si les puedo explicar acá. ¿Me he comprado este lapicito? Y ya los dientes del perrito, ya de un lado, nosotros levantamos esto, ¿no? Levantamos el, el labio. No, ahí está el perro, ¿no? Le levantamos el labio. Lo voy a decir que, listo. Y acá con la pistola, acá apoyamos la pistola, estas que tienen las de, las de, las que vienen en la, las cajitas de, de los glucómetros. Nos disparamos acá, o si no tenemos la pistola, con una agujita, hacemos un, un piquetito, sale sangre, y de acá, de la sangre que salga, que sale de aquí. De esa sangre, acercamos la, la tira ya colocada en el, en el glucómetro, normalmente las que absorben, ¿no? Si, si tienen un consejo mío, las de Acuchek Performa, son buenas. Estas la, la acercan, absorben, ya tenemos sin necesidad de haberlo clavado mucho. Y, si el perro es tranquilo, se va a dejar, se va a dejar y es súper chévere para, para sacar sangre ahí. Ahora, eh, no olvidemos que la base de nuestra, de, de, de nuestro diagnóstico empieza desde la historia clínica, desde hacer una buena anamnesis, ¿no? De preguntar muchas cosas que nos lleven al, a, ya a orientarnos en un camino diagnóstico en la cabeza. Y ahí viene el arte, ¿no? Que es la revisión clínica. La revisión clínica es un arte, ¿no? Eh, el estetoscopio, lo que escuchamos a nivel de tórax, en la oscultación cardíaca, cómo palpamos, eh, la palpación nos puede traer, eh, a veces el diagnóstico, una oscultación, una buena oscultación nos puede traer muchas veces el diagnóstico. ¿No? Y, ¿qué métodos complementarios usamos? Por ejemplo, en la veterinaria, eh, nosotros usamos mucho a este señor, al ecógrafo. Ya, bueno, les contaré que mi ecógrafo, hace la semana, hace dos semanas se me logró la pantalla, ha sido, eh, un desastre, una tristeza grande, así que ahora la estamos, la estamos usando como una pantalla de televisor ahí al lado. Cada vez que lo veo yo, pero bueno. Bueno, usamos mucho, mucho el ecógrafo, ya, si ustedes tienen un acceso a un ecógrafo en la, en su, en su práctica diaria, súmenla a todas sus consultas, ¿no? Hagan como que tienen un, un costo extra por el, por el uso del, del ecógrafo, ¿no? Y ecografía en todo lo que viene, viene para vacunas, ecografía, viene para exposición, ecografía. De la, nada, vamos a ver una chiquedita con el ecógrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, uno les va a generar, les va a hacer el ojo, muchas veces en, en una vacuna, no tienen idea, por, por asomarme, por asomar el transductor, hemos encontrado una neoplasia en vaso que no, no teníamos ni idea que existía, ¿no? En animales sanos, obviamente, ¿no? Entonces, usen el ecógrafo como parte de su, de su, de su clínica diaria, de su, de su, súmenle a su, a su base mínima de datos, les va a aportar muchísimo, ¿ya? Y sobre todo si ya lo tienen, ¿no? Lo tienen ahí, nada. Esa cosa que suma muchísimo a la, a mi, a, a, en mi, en mi camino diagnóstico es la citología. La citología es una, es una herramienta bárbara desde el punto de vista económico, porque no necesita mucho, obviamente, un ecógrafo, estamos hablando que es cinco mil dólares el más barato, pero en cambio, la citología es un microscopio de, de setecientos soles, este fue mi primer microscopio, ya está de baja, pero, claro, cariño, ahí está, en foto, y me costó setecientos soles en toda la misma situación, ahí en Lima. Es, las coloraciones que usamos, y nada, ¿qué necesitas? Una agujita, una jeringa, el, el, el portoobjetos, ¿no? Aceite de inmersión que está ahí, y nada, por ejemplo, ya, no tengo, ¿se acuerdan de nuestro primer caso? No tengo, no tengo, no tengo ecógrafo, ¿cómo sé si, si es que mi perrita realmente está en diestro y puedo sospechar un poco más de la piómetra? Hago una citología vaginal, hago una citología vaginal y ahí me doy cuenta, ¿no? Si es que, si es que sus células son compatibles o no, o no con diestro. Recordemos que vamos a encontrar células nucleadas, de, de bordes redondeados, ¿no? En las células epiteliales de la vagina, y vamos a encontrar neutrófilos, ¿no? Estos son parte de, de diestro. Entonces, está, ya, nos subimos un punto más, ¿no? O como les dije la otra vez, tienen un, una perrita que dicen que tiene ovario, ovario remanente, y no tenemos ecógrafo, queremos, y a veces mucho más seguro que un ecógrafo es una citología, hacemos la citología, y está en, está, tiene una citología de celo, tiene ovario remanente, a no ser, pues, estrógenos, exógenos, ¿no? Pero bueno, eh, háganle la vuelta para la citología, búsquenle el, el cómo, y ayuda muchísimo, ¿no? En las diferencias entre, entre neoplasias e inflamación, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, vamos a hacer, vamos a terminar esta primera parte, y vamos a entrar al abordaje diagnóstico orientado al problema con un caso. Y este va a ser el único caso que lo vamos a desmembrar súper bien. Bueno, ya vamos a empezar con los datos. Ya, y dichas cosas, es una mestiza de cinco kilos, hembra, esterilizada, tiene cinco años, y, y viene para una segunda opinión en la, en la veterinaria. Porque hace cinco, hace unos meses, unos cinco meses, le realizaron una, una, una cirugía, le sacaron un cálculo en vejiga, y, eh, después de, de esto, ha vuelto con sintomatología, pero mucho más severa. Está con disuria, estranguria, hematuria, polaquiuria. No, disuria es, es, eh, dificultad adordinar, estranguria, tiene dolor adordinar, hematuria, encontramos orina, encontramos, eh, sangre en la orina, y, polaquiuria, quiere decir que orina en muchos, muchos lados. Bueno, esta, este, este, estas cosas que hemos encontrado, estas, estos problemas, corresponden, eh, a problemas de, eh, de tracto urinario bajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos pensar de esta perrita, no? A la palpación no hay nada, nada que resaltar, a, a la relación clínica, ¿no? Nada, simplemente, no, a la palpación no se palpa para nada la, la, la vejiga, ¿no? No hay dolor, nada. Y, nada, viene, viene sin, sin, sin más cosas que las que nos cuenta la dueña, ¿no? Todo lo que, todo los, este, este, este conjunto de signos, ¿no? Los hemos sacado de, eh, aquí está, ¿no? La disuria, la polaquiuria. Todo esto lo hemos sacado, eh, de la anamnesis, ¿no? Eh, ella dice que, eh, está con todo esto, ¿no? Que la orina está un poquito rojita, a veces, a veces no. Entonces, pues, adopte una, una hematuria. Entonces, ya, dentro de nosotros, empezamos a pensar qué cosas podrían ser. Uno, podría ser una infección urinaria de tracto bajo, ya, una cistitis, podría ser. Sería lo primero que se, se, se me ocurriría. Bueno, que tenga una uriolitiasis, ya, porque hace, hace poco nos ha contado que la, cinco meses lo operaron de, de uriolitiasis y está regresando de uriolitiasis, ¿no? Porque no, no, no tiene mucha, mucha información del otro, no, no sabe, ¿no? Que tenga una, una neoplasia. Ya que tenga una, una neoplasia en vejiga, cerca al cuello vesical, ¿no? Que le está produciendo esta uria, o sea, dolor al, 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 al orinar, por la quiuria, ¿no? Algo traumático, podría ser, pero, en, ella no, más o menos tiene control de su perrita y ella dice que no, no hay, no hay nada traumático. Pero igual lo podemos poner en los diferenciales. Eh, vamos a eliminar prostatomegalia, porque si fuera un macho, podría ser prostatomegalia, ¿no? Pero esta no, como es hembra, prostatomegalia no está, se la estaba poniendo ahí. Eh, también para tener en cuenta, en mi caso sea macho. Eh, podría tener un, un cuerpo extraño en vejiga, ¿sí? Sí, podría tener un cuerpo extraño en vejiga, sobre todo sospechando que ha sido antes, eh, eh, no intervenida. Podría ser, podría ser un caso de sombra, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es, eh, nuestra estrategia, ¿no? ¿Qué, qué, qué otro examen, qué otros exámenes pediríamos para esta perrita? ¿Pedíamos toda una base mínima de datos o nos haríamos sí o sí algunas cosas específicas? ¿No? O sea, ¿qué pediría? Una, una, sí o sí, un examen de orina, ¿no? Un examen de orina iría de cajón. ¿No? ¿Para qué? El examen de orina nos va a decir si hay una infección urinaria, ¿no? El examen de orina nos va a aportar si, si hay UTI. Eh, eh, infección. El examen de orina a través del sedimento nos puede decir qué tipo de sedimento hay y por ende podemos ver si hay urolitos, no hay urolitos indirectamente, ¿no? Eh, neoplasia, el examen de orina sí, porque en el sedimento nos va a decir, bueno, eh, este perro tiene, tiene células, eh, digamos, eh, de origen epitelial, con signos de malignidad, ¿no? Ojo, ¿no? ¿Con qué lo reconfirmamos? Con una ecografía. Eh, traumático. Eh, nada, la historia principalmente nos dice esto y si no, eh, en la palpación nos habríamos dado cuenta de, no sé, no, recuerden un tacto, un tacto rectal ayuda muchísimo en estos casos. El tacto rectal en este caso fue sin particularidades, pero podría ayudarnos a ver la integridad del, del, eh, del canal pélvico, ¿no? Prostatomegalia, uy, para perros, eh, machos, la posta, el tacto rectal y la prostatomegalia son súper amigos, ¿ya? Hay algunos lugares que dicen que solo hay dos razones por las cuales un veterinario no haría hacer tacto rectal a sus pacientes, ¿no? O porque el veterinario no tiene dedos o porque nuestro paciente no tiene recto, ¿no? El tacto rectal es siempre, siempre que, siempre que, que tengamos un paciente para revisar, hagamos el tacto rectal, nos va a dar mucha información. Nos vamos a, por ejemplo, en el caso de machos, nos va a dar información de la próstata, eh, nos va a dar información de cómo está el, el canal pélvico, nos va a dar información de si encontramos ganglios agrandados o no en la región, nos va a dar información de la mucosa rectal, si hay pólipos, no hay pólipos, y nos va a dar información del, del material fecal, cómo está, ¿no? Una cosa es que digan, no, no tiene nada de recto, hacemos la, el tacto rectal, sacamos y está todo lleno de mucos, sangre, ¿no? Y uno se da cuenta que no tiene nada de recto, ¿no? Así como cuando ponemos el termómetro, a veces vemos el termómetro y vemos el, el material, que ahí decimos, pucha, acá, este perro está con, ¿no? Su acto en cachorros, y ese perro no está con diarrea. Ah, no, no me he dado cuenta, ¿no? Pero ahí lo vemos, igual, el tacto rectal, genial. Y bueno. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra primera, nuestra primera enfermedad que la tenemos, que tenemos para, para desafiar? Es la, es la infección de tracto urinario bajo. No, miren, cuando nosotros sospechemos de, de una, de una, cistitis, lo ideal es hacer un, un antibiograma, ¿por qué? Para evitar resistencias bacterianas. Ya, en caso no tengamos la posibilidad de hacer un antibiograma, les presento esto, ahí le puse la fuente, me voy a poner la fuente, que es el, este es un, un esquemita del, 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 del cuadernito de notas que tienen para la, para el curso de, de, de neurobiología en la Universidad de Washington. Y miren lo que tiene. Esto se basa en el pH urinario para, más o menos, predecir el tipo de bacteria que tiene, y para el, el tipo de antibiótico que usan, ¿no? Acá tenemos el, si tenemos pH ácido, podría ser un E. coli, un enterococos, un strepto. Si es un pH alcalino, estamos hablando de proteus o estafilococos, ¿no? Y según eso, más o menos, podríamos tomar una decisión antibacteriana, ¿no? Por ejemplo, si es ácido, podríamos usar sulfatrimetoprima, nefalexina podemos usar en los dos casos, ¿ya? Pero, lo ideal es hacer un, mandar en su orina al laboratorio y ver. Les cuento que acá en, en Arequipa, hicimos un estudio con el doctor John Guaita y la doctora Andrea Rivera, que tiene un laboratorio acá. Y, les cuento que el 86% de los, de las, de los E. coli, ya es resistente a cefalexina, ¿no? A este fármaco, a este fármaco. Y la E. coli, según la literatura, es el primer agente involucrado en cistitis. Ya, 86%. De todos los E. coli fueron, fueron resistentes. Entonces, ya, por otro lado, les cuento que acá es la fiesta de la Virgen y, aparte, hay poetas de los E. coli, como pueden escuchar. Ya, entonces, por otro lado, tenemos que, el estafilococos, por ejemplo, tiene un 60% de resistencia, ya, este, este, es aquí, en este estudio que se hizo acá, el estafilococos, tiene un 60% de, de resistencia a la ampicilina, a la clindamicina, a la, a la sulfa. Y el proteus, ya, esta, este, este gran negativo, que también se presenta mucho en orina, tiene un 100% de resistencia a la ampicilina. O sea, normalmente, cuando ya nos, nos dan un proteus como resultado, mucha goza saber que este es un, este es un, este es un microorganismo que tiene mucha, mucha resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, sí o sí, corramos un cultivo y un, y un antibiótico. Y esto les dejo en el caso que no se pueda y querramos más o menos orientar nuestra, nuestra clínica para la elección de una, de, de, de un antibiótico. No, esto es mejor que nada, ¿no? Y, miren aquí, algo importantísimo que no va a faltar, ya, no puede hacer el cultivo, o, bueno, hagámosle, por lo menos en la clínica, una, una, una tira de orina, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que yo no veo jamás en la tira de orina? Es esto, esto lo tachamos, ¿no? Ya, esto no. Ya, ¿por qué? Porque la densidad urinaria la tenemos que hacer con el refractómetro, no con la tira de orina, sino nos va a dar un, un número que no va. Ya, los leucocitos, ya, estos, los leucocitos, nos van bien para perros. En gatos, eh, tienen menos sensibilidad en la tira de orina en los leucocitos. Nitritos, no veo. Eh, urobilinógeno. Eh, en perros no tiene mucha, mucha importancia, al igual que la bilirubinuria, eh, perdón, al igual que la bilirubina en, 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 en orina, puede hacer, pero en gatos, por ejemplo, que tenga, eh, bilirubina, urobilinógenos, tiene mucha más importancia que en perros. Ya, las proteínas sí son muy, muy sensibles. Ya, recordemos que, que las proteínas, eh, nos pueden estar diciendo uno, que hay sedimento activo. Y si no hay sedimento activo, las proteínas nos dicen que, eh, ese, esa, esa filtración glomerular está dejando pasar proteínas. Hay que ver un poco más. Ahí, el pH importantísimo, por ejemplo, este pH, como saben, nos va a ayudar en esta decisión que les, que les mostré hace un ratito, ¿no? Gracias al pH, si es ácido o alcalino, podemos tomar una, una decisión antibiótica. En el caso, eh, sepamos que está con una, una infección. Pero lo ideal, una vez más, es hacer lo que les digo, el, el, el cultivo antibiótico. La sangre, recordemos que también la sangre, por ejemplo, si es que nosotros tenemos, eh, sacamos, eh, sacamos sangre, eh, ¿cómo ustedes sacan sangre en, en, en la clincadera? Por ejemplo, para mí la forma más sencilla, más fácil, es, eh, con una jeringa, una aguja, y sacando cistoséntesis directamente ahí, me voy a permitir tener algo de sangre, ¿no? Y los hemos acoyado rápido. Y si la, y si la vejiga se palpa bien, nada, láncense. Todo lo que se puede tocar, se puede usar. O sea, si lo palco, lo pulso. Eh, las cetonas, los cuerpos cetónicos, sí, importantes, ¿no? Sobre todo para ver si podemos estar sospechando, en caso tengamos la glucosa alta, de que ya estamos en un cuadro de cetoacidosis. Y bueno, y recordemos siempre el, eh, el refractómetro para ver la densidad urinaria. Miren, miren, estos son los análisis que obtuvimos de esta perrita, de Chascosa. Si se dan cuenta, eh, miren, bacterias ausentes, leucocitos, tres por campo, no es mucho, o sea, está un poquito por encima de, de, de la referencia, glóbulos rojos también, cilindros, cristales, células epiteliales, todo eso está ausente. No, o sea, no, no tenemos sedimento. Digamos que nada, tenemos, no tenemos sospecha de que haya infección, ¿no? Porque no, no tenemos bacterias, pero tenemos una cruz de, de leucocitos. Entonces, por ahí algo nos hace, nos hace dormir. En el laboratorio, ¿cómo nos manda la densidad? Nos dice, eh, densidad 1025, pero tomada por refractómetro. ¿No? Proteínas, dos cruces. Y bueno, a esta, a esta perrita sí o sí, le hicimos un, un muro, un muro cultivo. Y, sobre todo, el uro cultivo, si se dan cuenta, está sin crecimiento. ¿No? Nuestro siguiente paso es, eh, ver cómo está esa vejiga, porque algo debe tener, ¿por qué tiene la polaquiduria? Recordemos que, eh, nuestros diferenciales, estaba, eh, urgulitiasis, ¿no? Neoplasias, ¿no? Eh, traumático y cuerpo extraño, todo esto lo deberíamos ver en la, en la, en la ecografía, ¿no? Entonces, hacemos la ecografía y miren lo que encontramos. ¿Qué es esto? Esta es la vejiga, la vejiga está chiquita, ya, recuerden que, en polaquidurias, normalmente, siempre van a encontrar vejigas chicas, porque el perro tiene la, la sensación de querer orinar a cada rato, entonces, es raro que no tengamos, eh, vejigas, eh, distendidas, una vejiga pequeña, y aquí vamos a ver que hay un, una imagen hiperecogénica con algo muy importante, ven, que aquí lo que está haciendo es una sombra, es una sombra acústica, cuando tenemos sombra acústica, estamos prácticamente frente a un cálculo en vejiga, ¿no? Y hay algo, hay algo interesante en este, en, en, en el cálculo de ella, que ahora les voy a, les voy a comentar. Ya miren que este cálculo, está bien en un cuello de vejiga, ¿no? Y, más adelante, hacemos unas pruebitas con el cálculo, entonces, cuando nos dicen un cálculo, ¿qué es lo que, qué es lo que, deberíamos tener en cuenta? ¿Cuál es el cálculo más común? Es el cálculo de estruita, ¿ya? ¿Por qué? Estos cálculos de estruita, ¿ya? Como es el primero que vemos acá, esta, la estruita, es un cálculo que se presenta con infecciones urinarias en perros, ¿ya? Y, es el cálculo que es el más frecuente, ¿ya? ¿Y quiénes creen que tienen más infecciones urinarias? ¿Las hembras o los machos? Las hembras, las hembras tienen mucho más infecciones urinarias que los machos, por dos razones principales, es uno, la bule está pegada al, al, al ano, y por otro lado, el, el camino de las bacterias desde el exterior hasta la vejiga, es mucho más corto, porque la uretra es más corta, ¿no? En cambio, en el macho tiene que como que dar mucho más vuelta. Entonces, si es que las hembras tienen mayor probabilidad de hacer infecciones urinarias, ¿cuál creen que es el mineral, bueno, el urolito que más encontramos en animales, en perros, en la clínica, es la estruvita, la estruvita es el, es el cálculo número uno, ¿ya? Pero, digamos que, imagínense, el 72% de las hembras, perdón, de los, de los urolitos, el 72% son hembras y el 28% son machos, según un estudio, ¿no? Y, en cambio, en, en, en cálculos como los uratos, ya, que ya estos tienen que ver, con un, con un, con algo más metabólico, los machos tienen, tienen muchos más a ser estos urolitos que las hembras, ¿no? Y siempre un urolito trae mucho más complicaciones en un macho que una hembra, ¿por qué? Porque en el macho se puede llegar a una obstrucción más fácil que obstruir una hembra, ¿no? Ahora, eh, recordemos algo que nos puede ayudar aquí, en la, en, en, en este caso de estas cosas. Miren, el pH, es alcalino, ¿ya? Y no tenemos cristales, los cristales salen, salen, no, no tenemos cristales, están en su incendimiento. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a llegar, a más o menos saber si, qué tipo de urolito es? No podemos, porque nada, lo único que teníamos era el pH. El pH, recordemos, ya nos va a dar un, 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 el pH, el calino, es probable que sea un proteus, un estáfilo, de más no, cefalexina. Y ahora no voy a saber si realmente esto no funcionó, porque la cefalexina, eh, como hay proteus, eh, tiene una alta resistencia para proteus, una alta resistencia para estáfilos, o porque no había, ¿no? Entonces, hacer a veces las cosas bien desde el inicio nos trae, eh, nos quita esos conflictos, ¿no? Entonces, tenemos el, el, este cálculo, vemos que el, el pH es alcalino, entonces pH alcalino nos diría estruvita. La estruvita va acompañada de infección, este animal no tiene infección, por lo tanto el cálculo no es estruvita. Otro, eh, otro, otro cálculo, que podría ser, que es alcalino, podría ser un, un fosfato de calcio, ¿ya? Entonces, estos calcios, estos, estos cálculos, como pueden darse cuenta, tienen un pH, eh, básico, ¿no? Entonces, eh, nada, el fosfato de calcio es, es poco común, es un cálculo que, es un, es un, cálculo que normalmente se encuentra integrando otros cálculos, ¿ya? Y se puede dar en, en hipercalcemias y demás. Tampoco no tenemos la, la evidencia. Entonces, con ella hicimos algo, ¿ya? Les conté, ¿se acuerdan que les he dicho que este cálculo, eh, parecía fijo ahí, no se movía? ¿Cómo es que yo me di cuenta que, este cálculo, eh, no se mueve? Entonces, imagínense, este es la, imagínense, esta es, esta es la vejiga, ¿no? Y ahí, cuando nosotros apoyamos el transductor, ya, normalmente el perro está de espaldas, ¿no? Este es su, su espalda, y viene su cola, y ahí, ahí está su vejiga. Por gravedad, el cálculo cae, ¿no? Y este cálculo, nosotros lo veíamos, literalmente, acá más o menos. Acá, acá estaba el cálculo, ¿no? Ahí ya está. Y cuando nosotros poníamos al, al animalito en pie, ¿ya? O sea, lo poníamos en pie, ¿no? Ahí estaba. Ahora la paliza está acá. Y nosotros apoyábamos el transductor. Este cálculo nosotros lo deberíamos ver acá, ¿no? Porque cae por, porque cae por, por gravedad. Pero no, seguía pegado acá arriba. No, qué raro, qué raro, qué raro. Eh, no podíamos, ese cálculo no se movía. Si ese cálculo se hubiera movido, ahora eso es ese link, ¿ya? Ese link los va a llevar a un video de YouTube, en el que se hace, hidroproposición miccional, se llama, y se puede hacer muy, muy bien en hembras. ¿Y en qué consiste? Si este cálculo se hubiera movido, y como es un cálculo más o menos chico, que está, que podría salir fácil por la uretra de una perra, ¿qué hacemos? La llenamos de fluidos a la perrita, luego la paramos, imagínense que esta es la perrita, ¿ya? Aquí está la vejiga llenita, ¿ya? Y acá están los cálculos, ¿no? Si la paramos se van a ir hacia el cuello, los cálculos pequeñitos que tenga. La perra está dormida, evitamos ponerle alfa, alfa 2, o sea, silacina, dexmetomidina, ¿por qué? Porque eso nos va a hacer que la uretra se cierra mucho más, eso no queremos. Le ponemos diacepam, ¿ya? Y, con las manos, hacemos presión, ¿ya? La perrita sí está completamente dormida ahí, presionamos, y vaciamos la vejiga, y tiene la posibilidad de poder eliminar los cálculos. También se hacen perros machos, ahí en el video que les he dejado en este link, están, están, para, para que puedan chequear cómo es en, cómo es en, en perros machos. Creo que esto es de la, de la Universidad de Minnesota, ese video. Nada, y, y con esta forma, podríamos resolver esto, pero en el caso de ella, ni siquiera lo intentamos, porque este cálculo no se movía, no se movía, está como adherido a la pared. ¿Qué es esto? Así que, va para cirugía. Va para cirugía. Miren, esta es la vejiga, y, ¿qué tenemos acá? ¡Tarán! En la cirugía anterior tenía, un, eh, material de suturo, un nylon, y este nylon había calcificado. Y esa era la razón por la cual, no se movía. ¿No? Entonces, ¿qué culpa tiene hechas cosas? ¿No? Les, les doy un, 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 un alcance, cuando hagan una, 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 eh, cistotomía, para resolver la cistotomía, repárenla con, una sola, eh, con, con un, obviamente, con un hilo, que sea reabsorbible, monofilamento, reabsorbible. ¿Por qué? Porque, miren, esto quedó dentro del animalito, y esto generó todo ese problema que tenía. Y la perrita, ¿por qué? ¿Por qué tenía polaquiria, disuria, eh, estranguria? Porque tenía esto en el cuello de la vejiga y sentía que tenía que opinarlo, y sentía que tenía que opinarlo, ¿no? Por eso había algo de, de inflamación, no había infección, ¿no? Porque, bueno, no había infección, pero había un disconforte horrible en ella. ¿No? Cuando hagan la, la sutura, que sea una sola capa, eh, sutura, eh, sutura continua, normal, y un, un monofilamento absorbible, mejor la polidioxanola, genial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando se hacen dos capas en vejiga, tenemos más problemas, ¿no? A veces podría ser una, así, y la otra hacen una invaginante, bueno, eso trae mucho más problemas que hacer una sola capa, y siempre, eh, sutura reabsorbible. ¿Ya? Ahora hablando un poco de quirófano, les quería, bueno, hemos terminado más o menos nuestro, nuestro primer caso, ahora viene como una lluvia de casos, de ideas. ¿Ya? Miren, este es el, el quirófano que tenemos ahí en la veterinaria, y esta es una perrita que me están preparando para VH, quiero que se den cuenta algo, que, eh, el, miren la cantidad de cosas que tiene para que no se enfríe. ¿Ya? Tienen sus mediecitas de, de bolsa de papel, se periódico, pero bueno, pueden también hacerlas con estas, con este, con estas bolsas de, que tienen puntitos, las amarran ahí en las, en las patitas, para que no pierda calor, sobre todo los datos pierden mucho calor. Eh, tiene su manta, abajo, eh, esto no está en contacto directo con la mesa, dense cuenta que la, esta es la, la mesa de cirugía, tiene un colchón, sufrasadita, y encima está ella, está tapada con una manta, acá tiene unas, unas, botellitas de agua, ya, si tienen un monitor, un multiparametro, intenten usar todo el monitor multiparametro, ¿no? Las cosas más importantes del monitor multiparametro son las, eh, la presión, la presión es importante, si tuvieron que escoger dos, presión y el pulso oxímetro, ¿no? Eh, si tenemos para electro, hagan, hagan el electro, ¿no? Eh, intenten usar el potencial de su, de su multiparamétrico, ¿no? Miren acá, aquí ya está la, la perrita lista, vista por arriba, ¿no? Lista para su cirugía, esta cirugía, es una, una cirugía de OVH, eh, más o menos esta es la, la forma en la que, ya, hacemos, eh, eh, el, el procedimiento, miren, algo que les quería mostrar acá, miren para OVH, ¿cómo creen que, si es que ella, tú, eh, si es que esta perrita, tuviera los ovarios más cerca, porque no el corte para OVH, es por esta zona, ¿no? ¿Y cómo creen que, más cerca van a estar los ovarios? Si la perrita la tenemos con los brazos para arriba, o la tenemos con los brazos así, para, 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 estirados, ¿no? Si estiran los brazos, si tienen ovarios, se van a alejar de nuestro punto, de nuestra incisión, entonces, eh, mantenerlos ahí, va súper bien. Les doy un consejo, cuando hagan, o, 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 ovario, en el, en su, nada, el, una vez que, 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 que sacan, chequen que el, que el ovario esté ahí, ábranlo, y dénse cuenta, ¿no? Ovario completo, ovario completo, siguientes, ¿para qué? Para que, para que, para que cuando ustedes hagan una, ovario, o varisterectomía, estén 100% seguros, de que no tenemos un, de que no estamos dejando un remanente ovárico. Y eso les va a dar también certeza, Dicen, no, esta perrita, no sé, está entrando en seroceral, o duda, ¿no? Si ustedes la han operado, han chequeado lo que tiene, que, y vieron que tenía, cada, cada, eh, cada que hicieron en el corte, vieron que el ovario estaba íntegro, ¿no? No, esto es como, como esta, esta perrita, que se llama esponjita, va a su casa, ¿no? Bueno, así, con un polo más o menos feo, pero les hacemos siempre un corset, para que no se laman, y no, no les cause problemas, sobre todo, por ejemplo, si hacen una mastectomía radical, este corset, de esta perrita, es una post-mastectomía radical, ese mismo día, estaba comiendo, es raro, ¿no? A veces, tienen dolor, pero esta perrita es una gordita, y comía todo lo que le daban, ¿no? Pero, el, el, el hecho de tener un buen, un buen corset, un buen vendaje, que también les va a proponer, les va a proporcionar al, analgesia, ¿no? Va a ser, bueno, lo primero, cuando nosotros nos hacemos una herida, es, no las presionamos, no las tocamos, ¿no? Esto produce analgesia, es un buen vendaje, también va a ayudar en nuestro post-quirúrgico. Y, nada, les pedimos a los dueños, que traigan un polo, ¿sabes? Quisimos traer esto, porque me parece interesante, que, que sumo. Ahora, vamos a hablar algo de los ganglios, ¿ya? Los ganglios, eh, no, eh, son responsables de la defensa inmunitaria del organismo, ¿no? Y digamos que cada, que cada ganglio es como el cuartel de una región, ¿no? Y miren, por ejemplo, cuando nos traen un caso clínico como este, este perrito nos trajeron, ¿por qué? Porque tenía este ganglio aumentado, este tendría a ser, este acá, que es el poplito, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tenemos el poplito agrandado, sabemos que este ganglio es un cuartelito, y se ha agrandado, porque algo pasa en su área de, eh, digamos, de, de guardianía. ¿Cuál sería el área del poplito? ¿No? Todo el área del poplito va a ir de acá, hacia abajo. Y, y este perro, literalmente, nos, nos mandaron, nosotros hacemos más o menos oncología, nos mandaron por este ganglio, y no tenía mucha religión, no sé ni siquiera, pero es que tenía, que era, tenía mucho de él, no nada. Miren lo que tenía, tenía una uña armada, ¿no? Y nos lo mandan por el, bueno, nada, le cortamos de mitad, y lo mandamos para su casa. ¿No? Ese, les voy a dar un tip aquí, para los ganglios. Cuando nosotros, hacemos la, la palpación, a nivel, en la retrofaringia acá, y tocamos una, una bola grande, bueno, esa bola grande, no es el ganglio, ¿no? Oh, viendo puestos, esa bola, esa bola grande, no es el ganglio, lo que estamos palpando, es esto de acá, y esta es la glándula mandibular, es una glándula salival mandibular, los ganglios, se palpan aquí abajo, como dos bolitas, mucho más pequeñitas, y son más útiles de palpar, ¿ya? Esto, miren, aquí se ve mucho mejor, este es del, del libro del don, de anatomía del perro, miren, esta es la glándula mandibular salival, y estos son los ganglios mandibulares, ¿ve? Recordemos que cuando tenemos un, un paciente que tiene, eh, ganglios reactivos, en todo el cuerpo, es muy probable que este paciente sea, tenga linfoma, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que, que vemos si es linfoma o no, con citología, con citología es, es diagnóstico, pero cuando tengamos pacientes que tienen linfoma, pero que están demacrados, están decaídos, no comen, porque los pacientes con linfoma recorren que fiebre, andan de buen ánimo, ¿no? Pero cuando es un paciente que ya está siendo afectado por la enfermedad, a estos pacientes se les, se les, da el subestadio B, y el pronóstico es malo en el subestadio B, ¿no? Muchas veces no vamos a, a, a llegar a buen puerto a pesar del tratamiento. Eso es muy importante cuando decidan hacer un, un tratamiento para el linfoma. ¿Se acuerdan que al inicio les mostré esa tabla de Kaplan-Humeyer, y la diferencia que había en pacientes subestadio A y subestadio B, en días de sobrevida? Bueno, este era un paciente subestadio B. No se hagan muchas ilusiones del subestadio B, sobre todo, yo he tenido pacientes de subestadio B que lo traté, y a los dos días murió. O sea, me ha metido un problema. Pero bueno, eso es, esto es como diagnosticamos el, el linfoma. Son células infoblásticas, y una población homogénea, ¿ya? Con encima de 80%, eso podría decir con muchísima certeza que esto es un, esto es un linfoma, solo con la citología, ¿ven? Un punto más para la citología. Ahora, miren por ejemplo esta perrita, ¿ya? Para ver el tema de Gaglius. Tiene este tumorcito aquí, justo en la parte de atrás del pabellón auricular. ¿Ya? Por ejemplo, le hacemos citología a esto, y nos damos cuenta que esto es un mastocitoma, y los mastocitomas tienen mucho que ser metástasis regional, al ganglio regional. Entonces, ¿a qué ganglio tengo que buscar cuando tenemos un tumor en esta área? ¿Mm? Bueno, este es el ganglio. Miren este ganglio que grande está. ¿Ya? Aquí se mira mucho, mucho mejor. ¿Ya? Este es el ganglio cervical superficial dorsal. Y alguien que se ha preocupado en hacer un estudio al respecto. ¿Ya? Hicieron este estudio al respecto, y han visto los drenajes cutáneos de todos los, de todas las áreas del cuerpo. Y por ejemplo, este, el tumor que vimos, estaba localizado acá, ¿no? Y vemos que todos estos ganglios drenan en esta área. ¿No? Si tuviéramos un ganglio acá, en esta área, van hacia los ganglios vandibulares. ¿No? Subvandibulares. Si tú, si tenemos, por ejemplo, un tumor en esta, en esta zona, en esta zona perianal, dorsal a la vulva, estos son un poquito más complicados, porque estos ganglios van, este drenaje va a los ganglios hipogástricos que están dentro. Entonces, son difíciles de evaluar, ¿no? Tenemos que evaluarlos. a través de tacto rectal o ecografía. Por otro lado, les enseño cómo se ve un ganglio. Miren, este es un perrito que se le amputa el pene, porque tenía una neoplasia. Y miren aquí este ganglio, el inguinal, cómo está reactivo. Si vemos acá, toda esta área, el área del pene, que vendría a ser el área nueve, drena al inguinal superficial. Y este es el ganglio inguinal superficial. Siempre los ganglios se ven un poquito más oscuro. Miren acá, este es un ejemplo. Este es un perro que tuvo mastocitoma. Hicimos la citorreducción con la mustina. Y dense en cuenta como ya casi no hay nada. Entonces sacamos nuestros márgenes. Les aconsejo siempre que vayan a trabajar con citorreducción oncológica. No son los mejores márgenes. Son márgenes. Que hay, aquí a las justas hay un centímetro, aquí un centímetro y medio. Entonces, no eran los adecuados, pero estábamos en cara, habíamos sido reducido. Y sabíamos que este era un mastocitoma de bajo grado. Los mastocitomas siempre con mucho cuidado. Y miren, bueno, después le sacamos todo esto, pero esto no es suficiente. ¿Se acuerdan de esto? Miren. Ya, esto de aquí, si yo quiero evitar residivas de esta área, debería sí o sí llevarme los ganglios subandibulares. Y aquí está, nos estamos llevando los ganglios de este parito. ¿Ven? ¿Cómo se ven? Bueno, cambiando un poquito de tema, unos tips, miren, esto es en la veterinaria, son las manos de Katy. Y es ella como, yo no lo estoy dando, simplemente estoy levantándole el pelito para que se pueda ver un poco mejor, como una sola mano, o sea, sola entuba el animal. Siempre intenten, a veces, desenvolverse solos, porque el día que les falta alguien, o pasa algo, tienen que hacerlo solo, bueno, ya tienen la práctica. Miren cómo, cómo se ve. Apoya el, hace una palanca, ¿no? Por un lado entra esto, y por el otro, hace la palanca en los dientes de arriba, con el espéculo, y tú, así, puede, puede ver. cuando nosotros colocamos el espéculo del heringoscopio, no intentamos bajar la, la, la epigliotis, y no, localizamos aquí abajo. Lo, lo, lo empujamos, y solita la epigliotis baja. ¿Ya? Estamos hablando de la boca, miren, este paciente, tiene, eh, los dientes deciduales, y por qué es importante sacar los dientes deciduales, miren, por esto, miren, este diente decidual, este canino decidual, como está empujando al, al, al canino permanente, y qué va a hacer, que luego este canino permanente, ya nos cierra la llave, y se le clave en la, en el paladar. Entonces, es importantísimo hacer el retiro de estos dientes. Y cuando hagamos el retiro de estos dientes, recordemos que, tienen una raíz significativa. ¿Por qué es que tienen, por qué es que estos dientes tienen, no, no se cayeron? Porque hubo un problema en la activación de los, de los odontoclastos, que son unas celulitas que se comen la raíz del diente decidual, y nada, ni la tocaron. Y miren qué, qué gigante esta raíz. Ya cuando hagan esto, hagan un corte, y con esos botadores de odontología, que parecen unos desentornilladores, con eso, vayan abriéndose camino. Y a lo último que hacen es tirar del diente. Siempre tienen que palantearlo, todo, dejarlos súper sueltos, y recién intentan jalar. Ya es cuestión de paciencia. Siempre revisen la, la boca de sus pacientes. La boca de los pacientes es importantísima. ¿Por qué? Una de las causas es que hay mal olor, ¿no? Dice, ah, el doctor tiene mal olor. Entonces, a ver, veamos la boca, ¿no? Bueno, a veces tienen mal olor, porque tienen destruida la boca, con tártaro. Y en este perrito, tenía mal olor, pero aquí aparentemente había tenido un cuerpo extraño, que luego lo, ya lo botó, ya llegamos cuando, ya no tenía el cuerpo extraño en la zona, pero tenía ulcerado, y tenía mal olor en el, en el área. No descubrimos. No solo el mal olor tiene que ser un, un, una oportunidad para abrir la boca a nuestros pacientes, siempre abran la boca a los pacientes, siempre. Miren, todas las imágenes estas son de este año, nada más, ya, abriendo boca de pacientes, miren lo que encontramos. ¿Ya? Si el paciente es malo, igual abran en la boca. Miren, este es un propietario que vino porque él estaba seguro, su perro tenía, solo tenía mal olor en la boca, y un poco de disfagio. Y miren lo que había. Ah, un hueso ahí atragado, era un bull terrier. Los bull terrier, como ustedes saben, no les importa nada en la vida. Así que él seguía con su vida, pero su dueño, diciendo, algo tiene, algo tiene, bueno, tenía este hueso atragado ahí. Miren, este paciente vino por mal olor, literalmente, y miren lo que encontramos, un carcinoma de células escamosas ahí, que tenía, que estaba haciendo una fístula oronasal. Este paciente era súper agresivo, y venía también por mal olor, ya, y su dueño, lo tuvimos que dormir, no, a este perro no tuvimos que dormir, su dueño le abrió la boca, y los dos nos hicimos con la sorpresa en ese momento. ¿No? Ya, abren la boca por más agresivo que sea un perro. Este es un caso bien bonito, de un paciente de seis meses que tenía, esto era un TBT, y se lo contagió su mamá en el momento del parto, y cinco meses después se activa. Ya, súper raro este, este TBT. Pero, bueno, ahora les quiero conversar, a ver, acerca de paraneoplásicos en casos clínicos. Ya que es un paraneoplásico, es un, es una manifestación a distancia del tumor, ¿no? Por ejemplo, este, este perrito, se llama Yukito, y Yukito tenía, aquí, en la área perianal, esta, esta úlcera, ¿no? Cuando nosotros tengamos lesiones ulcerativas tumorales, a nivel de las, de las, de las cinco, o a nivel de las siete en el, en el reloj, tomando como que el, como que la zona perianal, lo ponemos como reloj, ojo, porque podrían ser, eh, adenocarcinoma de, de glándulas anales, ¿no? Y uno de los paraneoplásicos más comunes, es este, la hipercalcemia. Este perrito tenía dieciocho de, de calcio sérico, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál era su ventaja? Que lo habían traído temprano, ¿no? Entonces, nada, hicimos una estadificación, estaba ahí nomás la, eh, el tumorcito, lo sacamos con todo lo que pudimos, y felizmente no tuvo residuos, y obviamente el calcio luego bajó por completo. No, miren, las apariencias engañan. Este perro, eh, con este tumor, este tumor es un, es un, adenoma perianal que es, eh, hormonalmente mediado, ¿no? Se lo gastró, y ahí quedó todo, ¿no? No, no tuvimos por qué hacer más. Pero en cambio, esta pequeña lesión era, gigantemente más preocupante que la otra. Les voy a presentar un, un caso, este Draco, este por ejemplo, es un caso en el que ya venía de, tres veterinarias Draco, y lo único que me decían, Draco, no está bien, ¿no? ¿Qué han notado? Hemos notado que, tiene polidipsia, poliuria, o sea, toma, tomaba mucha agua, a veces vomitaba, y sentían que estaba con debilidad general. Entonces, en este caso, sí o sí, hicimos una, una base mínima de datos, ¿no? Y miren, en la base mínima de datos, teníamos, 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 el calcio alto, y tenía la vulgosa alta, ¿por qué? Porque este perro estaba tomando corticoides, porque tenía diagnosticado un mastocitoma en el miembro, en el muslo del miembro posterior derecho. Ya, ahora, lo, aquí mi maquinita no lo lee, ¿no? Dice que está mayor a dieciséis, pero cuando ya lo vimos en otro, estaba por encima de veinte, en este perro estaba, que volaba. No, estaba, estaba con un hipercalcemia. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, recordemos que, Golden, Boxer, ¿no? Ocho años Boxer, ocho años Boxer, tiene que ser neoplásico, ¿no? Por algún lado. Golden, Boxer, son perros que tienen alta probabilidad de hacer cáncer, ¿no? Entonces, vemos que hay hipercalce, que estas hipercalcemias normalmente pueden corresponder al hipercalcemia, linfoma T, o linfoma mediastínico, puede tener, puede ser que sea un carcinoma mamar, es decir, es decir, un macho, mieloma múltiple, adenocarcinoma de sacos anales, como el anterior. Entonces, lo revisamos todo, y sí o sí para este perro, plagas de tórax. ¿Por qué? Porque tenemos, no encontramos nada, ¿no? Y obviamente el mastositoma que tenía en el miembro posterior, no era, aquí está el masto que tenía, no tenía nada que ver con la hipercalcemia. Claro, pero, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno. Así de tumbado estaba, estaba, este perrito. Sacamos las placas y miren, dense cuenta, este es corazón, silueta cardíaca, y aquí, una masa. Acá, en la ventroversal, una masa. Este es el collar de Draco, si me acuerdo, tenía un collarcito, es simpático. Y bueno, a este perrito lo mandamos a hacer una tomografía, ¿por qué? Porque queríamos ver que solo tenía esa masa, y no tenía otras dispersadas por tórax. Bueno, esta es la masa única, dense cuenta aquí, cómo está elevando al corazón. Y esto es durante la cirugía, hicimos una esternotomía para ingresar a tórax. Deberíamos que esta es la masa que sale, ¿no? Y aquí fueron las cuatro masitas que sacamos, una principal, y las otras que estaban pegaditas a él. Fue un trabajazo. Y, nada, esto fue un caso de hipercalcemia, ¿no? Siempre cuando hay hipercalcemia, busquen un tumor, ¿no? Les voy a presentar otro caso. Este caso es de Guairuro. Este perrito lo traen porque lo habían encontrado en el camal metropolitano, y tenía una lesión en miembro anterior derecho. En realidad, era un perrito, nada, que me decían que se había, había, lo que tenía era una fractura patológica, fractura patológica quiere decir que, que, nada, tenía un tumor y que se había fracturado por eso, ¿no? Ya, se le saca placas de tórax, los dueños, o sea, solo querían darle calidad de vida a su, a este perrito no lo habían encontrado, tampoco no le había mucho presupuesto. Entonces, en teoría, ya había un cambio tomado, pero, en, en la citología que se le realiza, a estos, se encuentran células indiferenciadas, no se llega a diagnosticar qué tipo de cáncer es, pero se sabe que es uno agresivo, ¿no? Con células indiferenciadas, son células que se alejan de su, de su origen. Entonces, con él se practica una amputación de miembro anterior derecho, y, nada, se le saca el ganglio, el ganglio axilar que también estaba tomado. Y miren, esto, el perrito estaba súper mal, el momento que llega con, con este dolor increíble en el miembro, y una vez que, a él se le amputa, sus dueños nos refieren que estaba súper bien en caso, o sea, desde el día siguiente, fue, o sea, el dolor de la, de la cirugía, no se comparaba al dolor que tenía antes de la cirugía. Ahí está Huayruro. Huayruro vivió tres meses después de la, de la, de la cirugía, pero fueron tres meses de calidad, fueron tres meses que no, que no tuvo dolor, que, nada, digamos que fue como una, una despedida bonita, ¿No? Por eso, a veces cuando tengan que amputar la, 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 la pata de un perrito, muchas veces, una de las cosas más frecuentes son osteosalcomas, no es para aumentar, su expectativa de vida, pero sí, más bien para darles calidad de vida al tiempo que van a estar, ¿No? Muchas veces no importa la cantidad, sino la calidad. ¿Ya? Y por ejemplo aquí, ¿A cuál de estos dos perros creen que le vendría mejor la amputación? ¿A este? ¿O a este? ¿No? Recuerden que entre que el centro de gravedad está más pegado al suelo, las amputaciones tienen mayor efecto. Por ejemplo, yo a un Basset Hound no le amputaría a miembro anterior derecho, o miembro anterior. ¿Por qué? Porque, pfff, sería un desastre. Imagínense, esto casi está soportando el 80% del peso, estas dos, todos unos cabezones largos, no sé, pero en cambio era un perro. Así que sí me animo a hacer amputaciones de miembro anterior, porque lo van a soportar bien. ¿Y cuándo es miembro, miembro, miembro posterior? Ni la pienso, es como que los perros tienen una patita de repuesto, ¿no? Ustedes han visto animales con amputación de miembro posterior, nada, es como que corren, dan, saltan, todo, 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 todo. Vamos, un caso clínico. ¿Ya? Miren, a primera vista, estas placas, ¿qué diferenciales podemos tener? No parece, la silueta cardíaca está agrandada, ¿no? Pero dése cuenta el término que usó, silueta cardíaca, ¿ya? No podemos decir que hay una cardiomegalia, solo la silueta cardíaca agrandada. ¿Ya? Si es que tenemos un perro que viene, ¿no? Que no está en, ¿cómo se llama? En una condición crítica, que simplemente, no, este perro viene porque no se sentía bien, principalmente, no se sentía bien, y tenía estas cosas más. ¿Ya? Tenía ingurgitación yugular, pulso débil y sonidos cardíacos apagados. ¿Cómo es una ingurgitación yugular? Miren, acá les voy a mostrar este video. ¿Qué? ¿Listo? Sí, que está clarito. ¿Y con sus uñas? ¿Listo? Bueno, esta es una, una ingurgitación yugular. ¿Ya? Todo ese, ese manguera que veían ahí, al lado del cuello, era, era la yugular. Bueno, cuando tengan ingurgitación yugular, algo está pasando en, en atrio derecho, ¿no? Váyanse hacia atrás. Y, recuerden, ingurgitación yugular, el pulso era débil, y cuando poníamos el estetoscopio, no escuchábamos, no escuchábamos nada. ¿No? A esto se conoce como triada de Beck. Cuando tengamos la triada de Beck, tenemos que sospechar de esto. Miren, este corazón, está todo bien, chévere, pero, dense cuenta del pericardio, está lleno de líquido. ¿Y qué es, qué está haciendo el pericardio? Está aplastando, ¿Ya? Al atrio derecho. ¿Por qué aplasta el atrio derecho? Porque el atrio derecho es el que menos presión interna tiene, ¿No? Y que, el que, el que ofrece menos resistencia, es el primero en colapsar. Entonces, si el atrio derecho no se puede llenar de sangre de las cavas, o sea, esas, 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 estas, estas yugulares estaban llenas de sangre porque no tenían dónde drenar. ¿Por qué? Porque cuando iban al atrio derecho, que es donde drena la cava anterior, nada, llegaba y no había espacio. ¿Por qué? Porque estaba colapsado el atrio, ¿No? Entonces, esa era una razón. Entonces, si no llena el ventrículo derecho, ya no llena lo suficiente, tampoco manda suficiente sangre hacia el pulmón. Y, obviamente, tampoco el, el, el lado izquierdo recoge suficiente sangre para mandar a todo el cuerpo. Entonces, tenemos pulso débil, ¿No? ¿Qué otras cosas también podemos tener? Por ejemplo, si a él le sacaríamos un electrocardiograma, podríamos tener alternancia eléctrica, que quiere decir que las, que los complejos R son de distintos tamaños, ¿Ya? Y microvoltaje, que son más chiquitos de lo que debería. Ya miren. Normalmente, esta, esta patología se da en perros, eh, grandes, ¿Ya? Mayores a nueve kilos. Y, aquí, por ejemplo, el, el gol estándar para el diagnóstico de esto, es, es, la ecografía. Miren, acá esta ecografía, aquí está, ¿No? Se está haciendo por el lado derecho. Entonces, este es el atrio derecho, el ventrículo derecho, la, el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, y mírenlos acá. ¿Ya? Y aquí hay como que una cámara más, que envuelve todo. Bueno, esta cámara más, no es una cámara más, esto es, el, eh, el espacio pericárdico, lleno de líquido, ¿No? Un, un derrame pericárdico, eh, un acúmulo de líquido pericárdico. Ahora, eh, ¿Cuál es la diferencia entre, el, entre la colecta pericárdica y el taponamiento cardíaco? Taponamiento cardíaco, ¿Qué le dice? Como su nombre le dice, que tapona, ¿No? En este caso, ¿Se acuerdan? Este de acá, si era un taponamiento, este, este si era un taponamiento cardíaco, ¿Por qué? Miren aquí, cómo ha colapsado el atrio derecho. Una vez que colapse el atrio derecho, el siguiente cámara en colapsar, va a ser el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque siguen la ley de presiones, ¿No? Entre, miren, aquí están las presiones en, en milímetros de mercurio, ¿No? La que menos presión tiene, es el atrio derecho. De ahí, el ventrículo derecho puede, su presión mínima es de cinco, en el momento que se conecta con el atrio, ¿No? Y máxima de veinte. Ya, entonces, eh, principalmente las, la, ¿Cómo se llama? Este tipo de, de patología, va a afectar al lado derecho del corazón. No, normalmente, eh, hay, la sintomatología es letargo, eh, no se quieren ejercitar, hay efusión abdominal muchas veces, cuando es algo crónico, cuando está, esta, es, el pericardio les da compliance, o sea, se puede dilatar, eh, lo suficiente, sin presionar mucho, ¿No? Se vuelve un proceso crónico, y da efusión abdominal, ¿No? Da signos de, eh, enfermedad cardíaca, eh, congestiva, ¿No? Cuando es, cuando este pericardio, no, no, no te da mucho tiempo, o sea, es, recordemos que es un tejido fibroso duro, y que es difícil de distender, y entonces, ahí las presiones, si se da violento, esto va a ser rapidísimo, y el perro va a entrar en shock, en shock polémico, ¿No? Entonces, recuerden, que, el, el taponamiento, va a ser en ese caso, ¿No? Cuando entra en shock, ¿Por qué entra en shock? Porque esto colapsa, miren aquí, el atrio derecho, no está, armadito, como acá arriba, ¿No? En un círculo, sino está, ya, con la pared, metido hacia adentro, y hay un colapso, entonces, el colapso, ya es sinónimo de taponamiento, y en el que tengo, un video, mío de taponamiento, no es el mejor video, esta es la posición, en la que está, este es el atrio derecho, ¿Ya? Ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y aquí está, ¿No? Este es el atrio derecho, colapsado, ventrículo derecho, y de acá en el video, como, ah, no quiere, a ver, si le hacen un cortito, ahora quiero correr, sí, o, vamos a hacerlo correr, o, 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 lo voy a volver a pasar, ¿No? Entonces, cuando viene un perro ya en síntomas, con síntomas, con síntomas de shock, lo que tenemos que hacer sin pensarlo es una pericardescentesis, ¿no? Entonces, acá les voy a más o menos mostrar cómo es que haríamos una pericardescentesis. Uno, tenemos todos estos materiales, una 14G, una aguja de 60, una llave de tres vías con extensión, un bisturí, un recipiente para tener lo que vamos a colectar. Uno, oxigenoterapia y tenemos que dar fluido en forma agresiva. ¿Por qué? Porque ese perro está con shock hipovolémico, porque no puede, no puede, no tiene sangre. No tiene sangre, ¿por qué? Porque toda la sangre se está quedando en el lado derecho, ¿no? En todas sus venas, porque la bomba derecha está inservible, ¿no? Mientras dure el taponamiento. Entonces, muchas veces podemos simplemente sedarlos con decefán, butorfanol, y con ayuda del ecoguillado colocamos la... Vemos el lugar donde vamos a hacer la punción. Siempre hay decúbito lateral izquierdo para hacer la... ¿Ven cómo está? Decúbito lateral izquierdo. Hacemos un rasurado para tener la... La ventana... La ventana del lado derecho libre, que es el mejor lugar para hacer la punción. ¿Cuál es la desventaja de este lugar? Tenemos buen lugar para hacer, pero... Recuerden que la pared del... Del ventrículo derecho es muy delgada. Nosotros perforamos la pared y se acabó, ¿ah? Nos lo ponemos felices un ratito porque le sacamos el líquido pericárdico y de ahí, en cuestión de minutos, vuelve a llenar. Y nada, ahí hay que hacer una... Hay que abrirlo de emergencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no pulsar el ventrículo derecho? Miren, una vez que yo entro con la... Con... Con... Con el catéter, colecto un poquito de sangre, de... Bueno, del... Del líquido, y... Con este dedo, deslizo el teflón. ¿Para qué? Para proteger la punta de la aguja. Y una vez que protejo la punta de la aguja, ya me quedo más tranquilo. Entonces, va colectando, colectando. No seamos muy... ¿Cómo puede ser? Muy perfeccionistas. No querramos sacar todo el líquido. ¿Por qué? Porque entre menos líquido hay, la posibilidad de que el catéter empiece a rozar en las paredes del ventrículo derecho son mayores. Las posibilidades de perforación, a pesar de que esté cubierto sin la aguja, son mayores. La posibilidad de hacer arritmias ventriculares son mayores. Ya recordemos que tengamos también para esto un goteo del hidrocaína preparado, ya. Para... Para... Por si es que nos... Nos desata algún ataque cardiaventricular. Y bueno, hacemos la colección y ya. Ya que estamos hablando del ecógrafo, les voy a mostrar una... Una cosa en la cual también podemos usar el ecógrafo. No sé si han oído hablar sobre los insulinomas. Bueno, hay una forma de buscar insulina. Son tumores pequeñitos, pequeñitos. Ya en hígado, en hígado, en páncreas. Entonces podemos... Miren aquí cómo está... Cómo... Cómo estamos... Lo voy a poner esta cosa. Miren aquí cómo... Este es el duodeno y aquí está el páncreas. Y este es el transductor metido en una... En una... En un guante. Y ahí estamos buscando... Bueno, aquí estamos buscando un insulinoma. La verdad estábamos viendo el... El grado de... De daño que tenía este... Este... Este páncreas. Miren aquí cómo se ve en la imagen. ¿Ya? Pero... Eh... Nada. Es una... Es una alternativa para... También los insulinomas. Ya es súper... Súper interesante y se ve clarísimo. Clarísimo. Bueno, el licógrafo, como se nos cuenta, es... Súper importante en nuestra vida en la clínica. Les voy a contar un poquito de este caso. Era Forza, una pitbull hembra castrada. Y... Eh... Ella venía porque... Eh... Tenía... Eh... Estaba anémica. Tenía un hematocrito de 15. Y una... Eh... Algo importante que tenía una anemia microcítica hipocrómica. Cuando tenemos anemias hipo... Y... Eh... Microcíticas hipocrómicas. Son normalmente por deficiencia de hierro. ¿Y cómo ella podría estar perdiendo hierro? Por un sangrado constante que es lo más común en nuestra... En nuestro... En nuestro... Eh... En nuestra realidad. ¿No? Está recibiendo una transfusión. Pero... ¿De dónde puede estar sangrando constantemente? Ya... Porque ella no... No había notado, pero... Eh... Estaba... Eh... Defecando un poquito más oscuro de lo normal. ¿Ya? Y cuando hacemos una exploración... Miren lo que encontramos. Esta... Esta masa negra adherida... Bueno... Hipoicoica. ¿Qué me gusta? Esa masa hipoicoica adherida al intestino. ¿Ven? Este es el lumen intestinal. Viene acá. Se hace una pequeña pancita por ese lado. Y continúa ahí. ¿No? Bueno. Entonces... Nada. Esta perrita tiene un... Un tumor... Un tumor... Un tumor... Un tumor intestinal. Si se dan cuenta... Ya tenemos aquí en la cirugía... El aumento pegado hacia el tumor. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? Porque este tumor ya ha... Ha sido... Eh... Ha sido... Digamos... La pared ha perdido... Ha perdido... Eh... Ha reventado, ¿no? En algún momento. Y... Y esto... El aumento ha corrido a sellar esto. ¿No? Cuando abrimos... Por adentro... Miren... Cómo sangraba el tumor. Sangraba todo el tiempo... Por esta úlcera que tenía acá. ¿No? Que estaba dando hacia el... El... El lumen intestinal. Y hacia afuera nada... Porque el aumento lo había cubierto. Y miren aquí... Qué bien... El ecógrafo nos... Recontré que ayudó. El ecógrafo es súper bueno para nosotros. Lo... Lo adoramos. Porque estamos muy tristes... Ahora que sea malogrado. Ahora... Eh... Les quería comentar algo sobre el histiocitoma. Es el tumor botón. ¿Ya? Y este per... Este... Esto nos va a salir para el próximo caso. La... Normalmente se ve en cachorros... Y es un tumor de células redondas. Miren... Eh... Las células redondas. A veces pueden tener vacuolas. Y esto es como... Como normalmente se ve el... El... El histiocitoma. Entonces un día... Llega este draco... Que era un cachorro. Tenía... Un añito y tres meses. Ya bueno... Ya... Pasando la... El tiempo del cachorro. Y tenía esta masita. Entonces... Le hacemos una citología y decimos... Bueno... Si esto parece histiocitoma... Pero... Mejor mandamos la histopatología... Para no... No... No complicarnos. Ya... El dueño diría que sí o sí le saquemos la masa. Ya porque estas masas de sony histiocitomas las dejamos y... Nada... No... No pasa nada. No tenemos problema. Entonces... Cuando... Bueno... Aquí normalmente como mandamos histopatologías para Lima... Tardo a un montón. Tardo a un... La gente de Lima se queja de que tardo a su histopatología... Y me dicen nosotros como nos quejamos. Bueno... Eh... Viene para... Para... Retiro de puntos. Todavía no había llegado a su histopatología. Ya... Y... Esta parte está enrojecida. Esto nos preocupa muchísimo. Muchísimo. Al final... Por fin llega el... El diagnóstico histopatológico... Mastositoma grado 2. Ya pero este es un grado 2... En una escala del 1 al 3. Actualmente... Hay... Una graduación que se hace de 1 y 2... Que es mucho más certera... Que es la de Kupel. Ya... Esta es la de Patnaik... Si no me equivoco. Ya está del 1 al 3. Pero bueno... Entonces... Recuerden que el mastositoma... Es un tumor que... Sí o sí tiene que ser quirúrgico. Entonces... ¿Qué hicimos? Hicimos... Mientras esperábamos... Ya... Ya teníamos los sospechos... Mientras esperábamos el... El histopatológico... Empezamos con 3 ciclos de biblastina... Prepisona... Y luego una cirugía radical... Con 3 centímetros de margen quirúrgico... Y un plano por debajo... Ya... Aquí ya estamos tapando el plano por debajo... Porque ya tiene una línea de sutura... Y... Dense cuenta... La amplia... Los amplios márgenes que usamos... ¿No? Este es un cachorro... No queríamos que... Ya tenía una cirugía hecha... Ya normalmente dicen que el mastocitoma... Solo nos da una oportunidad quirúrgica... Es un tumor que se cura por cirugía... Y solo nos da una oportunidad... Entonces... La segunda... Fue casi un don... No queríamos desperdiciarla... Hicimos muy... Ya nos... Nos emocionamos con los márgenes quirúrgicos... Y luego no teníamos cómo cerrar... Ya... No es un pecado dejar una herida abierta... Ya... Ustedes más... Concéntrense... Pero sí un pecado es no sacar los márgenes que... Que requerimos... Yo prefiero tener una herida mal curada... Y que no me vuelva a salir un tumor... A que tener una herida perfecta... Y al... Y a los 15 días tener una recidiva... Cuando le puso unos parches de celulosa... Eh... Que hizo por... Por segunda intención... Y... ¡Tarán! Ahí quedó... ¿Ya qué hicimos después? Le dimos inhibidores de tirosinquinasa... Ya... Porque... Este era un cachorro... Y teníamos... Eh... Eh... Bastante miedo de que esto tuviera una recidiva... Actualmente Draco... Fiz feliz con su dueño... En este caso... Les quiero... Les quiero... Eh... Eh... Mostrar ese abordaje... Que fue... Yo quiero... Yo creo que tuvo un timing perfecto... Ya... Este labrador... Viene... Ese mismo día que viene con esta masa... Hacemos un Paz... Una Paz... Y... Mastocitoma... Pero dénse cuenta... Este... Este mastocitoma... Se ven los gránulos bastante bien... Así que... En el mismo momento... Ni bien... Eh... Sacamos el mastocitoma... Hacemos una biopsia... Y mandamos a esta patología... Ya mastocitoma grado 1... Bueno... Grado 1... Es... Nos... Nos deja más tranquilos... ¿No? Entonces... ¿Qué hacemos? Eh... Hacemos tres ciclos de bioblastina... Porque es... Un lugar fregadísimo... Y... Eh... Cirugía con 1 o 2 centímetros de margen... Miren... Este es el día de la cirugía... Cómo va a entrar... Eh... Y después... Cómo corregimos el... El... El tumor... Ya... Sacamos toda esta... Toda esta parte del tumor... Toda la parte de abajo... Y hicimos un colgajo... Que recorriera... Ahora... Marty está contento con su dueño... No tenemos problemas... Este... Este era... También un perrito... Que al final murió de mastocitoma... Porque... Operamos este tumor... De la misma forma... Pero... De ahí le salieron otros... Y sus dueños ya no quisieron hacer mucho... Entonces... Sobre márgenes quirúrgicos... Este es un carcinoma de células escamosas... Eh... No se... Hagan bien los márgenes... Hagan bien bien los márgenes... Luego ya ven cómo lo cierro... Aquí por ejemplo... Bueno... Planeen... No planeen... No se metan a hacer una locura... Ya hicimos un colgajo de acá... Para cerrar esta parte de acá... Y... De aquí arriba... Hicimos... Un colgajo en tubo... Para... Cerrar esta parte de acá... Pucha con... Pítulos... Súper difícil... La piel es... Es recontra... Como que... Y la piel ajustada... No nos da mucho... Y al final leía a Escanela... No tuvo más residuos ni problemas... Ya miren... Esta es una citología de esto... De un carcinoma de células escamosas... Este perro era... Mis... Células escamosas... Mis carcinoma... Con su corona... Y... Eh... Nada... Retiramos el tumor... Hicimos un colgajo... Para... Eh... Toda esta parte de la... De la... De... Hicimos como una capuchita... ¿No? Los envidiosos dirán que tiene el agostalmo... Pero no... No, sí... Cerraba bien los ojos... Eso sí nos preocupaba... Todavía nos tenía más abiertos... Pero no llegaba a... Cuando parpadeaba... Lo cerraba por completo... ¿No? Porque si no lo cerraba por completo... Y nos echó una cantoplastía medial... Para... O temporal... Para que no... No nos tuviera problemas de corte... Bueno... Ya nos hemos terminado un montón... Muchas gracias por su... Por su atención... Espero no haberlos mareado... Como esta perrita... Ni aburrido... Y nada... Estoy abierto a... A... A las preguntas... Y a todo lo que... Lo que... Atención... Gracias... Muchas gracias Gonzalo... Eh... Realmente una charla... Bastante interesante... Eh... Si tenemos algunas preguntas por aquí... Permíteme... Tenemos aquí una de la doctora... Ilse Barreda... Nos dice... En estos tumores difíciles... ¿No utilizan la electroquimioterapia? He visto ahora que algunos utilizan esa metodología... Me encantaría usar la electroquimioterapia... Pero no contamos en Arequipa con electroquimioterapia... Sí... Pero es lo máximo la electroquimioterapia... Para la citorreducción... Y... Por ejemplo... En carcinoma de células... De células escamosas en gatos... Para... Esto... Los dejan... Pero a veces... Ni cirugía requieren... Eh... También para lechos quirúrgicos comprometidos... Usan electroquimioterapia... Es muy buena... Pero lamentablemente... No... No... No tenemos electroquimioterapia... Y ahora... Por ejemplo... Para mastocitoma... Sumado a que no tenemos electroquimioterapia... Es sumado a que la lumustina... No hay... Entonces... Estamos volviendo a... A lo antiguo... Que era la biblastina... Pero bueno... A pesar de todas las... Las... Especiales que uno puede tener... Eh... Hay que buscar el planteamiento... Y ver la forma... ¿No? Pero sí... Me encantaría usar electroquimioterapia... Si la tuviera a la mano... Perfecto... Ah... Nos dicen aquí... Encontré discrepancias... En cuanto a las tiras reactivas... Respecto a la reacción... Que marca el eucocitos... Las tiras... Meites... Alemania... Me dan positivo... Y las tiras... Mishong... Chinas... Me dan negativo... No he podido confirmar... Aún conseguimiento urinario... Pero... ¿Qué comentario podrías hacer... Al respecto? Sé que... En las tiras reactivas... Eh... El hecho de que... De... De los leucocitos... A nivel de perros... Si es que es una... Una buena marca... Es mucho más creíble que en gatos... En gatos... Eh... La... Los leucocitos... Tienden a tener error... Pero en perros... En teoría no... ¿Ya? Y obviamente... Si le dan caso a... A laboratorios... O sea... Busquen buenos laboratorios... Buenos insumos... ¿No? Para tener buenos resultados... Perfecto... Aquí nos consultan... Cuando se presenta un tumor... Externo... Por la zona del pene... ¿Se puede realizar cirugía? ¿O prefiere realizar quimioterapia? Es que depende de qué tipo de tumores... ¿No? Hay tumores que... Eh... Responden muy bien a quimioterapia... Ya... Eh... Y... Hay tumores que no... ¿No? Por ejemplo... Si tuviera un sarcoma... Obviamente no voy a pensar en quimioterapia... Pienso directamente ya en... En... En hacer... Una ablación... ¿No? En cirugía... Y muchas veces... Estos tumores que están alrededor del pene... Pueden comprometer... Gran parte del prepucio... Y el pene no puede quedar expuesto... Entonces se hace una amputación de pene... Y hacemos... Eh... La uretrostomía... Ok... ¿Nos consultan? Perdón... Te corté... Ah... Nada... Eh... Para uretrostomía les quería dar un consejo... Por ejemplo... Si es que buscan en el... En... Si es que buscan en... 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 Algunos como el fósforo... Te pide unir la uretra... Con la... Con la piel... Perdón... La... Sí... El epitelio y el uretra con la piel... Pero no hagan eso... Si no va a sangrar mucho... Hagan uretra... Cuerpo cavernoso... Y piel... Ya en una... En una sola... Y hagan la presión... Con... Con el... Con el hilo de sutura... Porque si solo hacen piel... Y... Y... Y el epitelio y la uretra... Sangran demasiado... Y ya con eso es un consejo... Ok... Perfecto... Nos consultan aquí... Si tienes experiencia con crioterapia... En neoplasias... No... No tengo experiencia con crioterapia... No... No... Aquí no... 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 No conozco a alguien que haga... Que haga crioterapia acá... Pero sí... También es una muy buena opción... Eh... Después... Obviamente... Es... Primero así... Como que... Está la electroquimia... Y ahí también... Si es que no podemos hacer electroquimia... Podemos hacer crioterapia... Pero aquí no... No... No tengo experiencia con crioterapia... No conozco a alguien que haga crioterapia acá... Perfecto... Nos consultan también... Eh... ¿Cómo tratas a un paciente con histiocitoma? Eh... Ese tumorcito sacarlo quirúrgicamente... Lo hacemos... Pero si no... Muchas veces con el hecho de hacer la función y el diagnóstico... Activa desde el punto de vista... Eh... Inmunológico... Ayuda a la actividad inmunológica... Y desaparecen en un tiempo... Pero... No... Si es que... Si lo quieren operar es por una cuestión estética... Porque son autolimitantes... Excelente... Y... Permíteme ver acá... Bueno... Esa es nuestra última pregunta... No tenemos preguntas aquí... Déjame revisar si tenemos preguntas en la transmisión en vivo... Un segundito nada más... Listo... Lo que sí hay son muchos comentarios agradeciéndote y felicitándote por lo interesante de la charla... Realmente los casos clínicos han sido muy didácticos... Y... Sobre todo... Eh... Nos estás dando información que nosotros vamos a poder trabajar el día de mañana que... Regresemos a nuestras clínicas... ¿No? Es información bastante aplicativa y eso es lo que buscamos... Entonces... Yo... Antes de cerrar la charla... Y... Eh... Agradecerles a todos por su asistencia... Quería... Poder comentarles acerca de las ofertas... Que vamos a trabajar esta semana... Eh... Esta semana... Vamos a estar poniendo en oferta... Cuatro productos... Meloxizam Pets... Ya ustedes lo conocen... Es un AINES... Eh... Bastante utilizado por todos los colegas... Es un COX-12 selectivo... Entonces se puede utilizar incluso con pacientes en ayuno... Se trabaja muy bien como parte del protocolo prequirúrgico... Y en esta oportunidad lo pueden encontrar en promoción de 6 más 1... Solamente durante una semana... Desde el 28 de octubre hasta el 4 de noviembre... Luego tenemos el EnroProTabs... Es enrofloxacina de 100 miligramos... En esta oportunidad está en promoción de 6 más 1... Este es el ingreso más reciente de nuestra cartera de productos... Con la misma calidad y la misma garantía del EnroPro inyectable... Que ya todos utilizan y quieren... Y en una presentación de Bonus Size... Estamos dando 90 tabletas al precio de 60... Y adicionalmente una promoción de 6 más 1... Luego tenemos el FloraFix Pet... Este es un simbiótico... Es una mezcla de probióticos y prebióticos... Que van a ayudar no solamente en el tratamiento de pacientes con problemas de diarreas... Sino también se utiliza mucho en gatos que tienen problemas renales... Donde necesitamos bajar la cantidad de compuestos nitrogenados... Y tal vez las cápsulas no son una alternativa... Porque el paciente no puede tragarlas... Entonces... Además pues es sumamente palatable... Y recordemos que al ser un simbiótico de uso específicamente veterinario... Va a tener muchos mejores resultados que los simbióticos... O probióticos y prebióticos de uso humano... Y finalmente el FreePeds Trio... Este es un antiparasitario interno... Lo van a encontrar ustedes con promoción de 4 más 1... Y todas estas promociones las pueden encontrar... Como les decía, durante una semana... Son válidas y están... Digamos... Limitadas o relacionadas con el stock... O disponibles según el stock de nuestros distribuidores... Y son aquellos que pueden encontrar aquí al lado izquierdo... Casimeli, Nutrición y Salud Animal... Animal Life Vet... Emibet... Calibet... Farmibet... San Martín 33... H&S... Representaciones Durán... Bed Products... Y Montanita... Entonces... Colegas, por favor no olviden de... Preguntarle a sus distribuidores por estas ofertas... Que están muy buenas... Aprovechenlas... A ver... Entonces... Me parece que por aquí tenemos... Ah, tenemos otra respuesta... Otras preguntas... Vamos con dos preguntas más... Las últimas de la noche... ¿Un TBT... ¿Cuántas quimioterapias necesita para poder controlarse? ¿Un TBT? Sí... Es relativo... Puede llegar hasta siete quimioterapias... En Cristina... Pero... Una bomba para el TBT... Desde el punto de vista... En tiempo... Cuando se usa la Agustina... Pueden ser dos... Tres... Nada más... ¿Ya? La Agustina trabaja recontra bien con TBT... ¿Ya? Y sobre todo tiene... Tiene... Es un poquito más segura... En... En... Lo que es... Si es que se te infiltra... ¿No? Y para no tener... Eh... Problemas... Es una pastilla... Mucho más sencilla... Pero... Eh... Nada... Tú tienes que hacer quimioterapias... Hasta que tengas una... Una resolución... ¿No? Eh... No dejarlo a... A mitad... Porque si no vas a tener residiva... Es... Eso no... No hay una... No hay como decir... Eh... Se tiene que hacer con cuatro quimioterapias... Se tiene que hacer con cinco... Si no tienes que ir viendo... Cómo es que va respondiendo el tumor al... Al número de quimioterapias... Uh-huh... Excelente... Aquí nos consultan también... Eh... Si... Si podrías utilizar... Un papel film... Me imagino... Es este papel adherente... Como un tipo plástico... En las patitas... Para poder... Eh... Conservar el calor de los... Pacientes... Sí... 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 Claro que sí... Genial... Comprió el film... Y muy buen... Me ha dado muy buena idea... Nosotros le ponemos el... Podemos... A veces le ponemos... Por ejemplo... Esta perrita... La que está... La que está ahí... Ahí está con las bolsas... Con estas bolsas que son... Eh... Para evitar impactos... Que tienen como unas burbujitas... Bueno... Con esas... Sí... Papel film... También podrías usarlo... Lo que sí lo tienes que sacar... Después de la cirugía... No se puede ir a su casa... Por eso no... Se apestan terriblemente... Me hagan las patitas del perro... Pero nada... Sí... La cosa es mantener la... La temperatura... Y el gato... Recordemos que pierde mucha temperatura... Con las almohadillas... Excelente... Entonces... Colegas... Antes de irnos... Quisiera por favor... Eh... Que recuerden inscribirse... En el link... Que hemos pasado por el chat... Vamos a dejar la... La ventana de la charla... Algunos minutos todavía... Abierta... Para que puedan... Ustedes inscribirse... Y ahorita lo que voy a hacer... Es mencionar a los ganadores... De la charla pasada... Del doctor Eduardo Mateos... En esa oportunidad... Los ganadores fueron... El doctor Juan Carlos Kunza... La doctora Xiomara Payano... El doctor Raimundo Tintayo... La doctora Juana Fernández... Y el doctor Leonardo Portocarrero... De Cajamarca... Entonces... Eh... Gonzalo... Te agradezco mucho... Tu participación... Esta noche... Tú sabes que... Eh... Siempre... Estamos pensando en ti... Para una siguiente charla... Realmente... Los casos que presentan... Son... Son... Muy buenos... Muy interesantes... Y es información que... Todos los colegas... Eh... Agradecen... No... Gracias a ustedes... Más bien... Gracias a Montana... Y nada... Me gusta mucho que... Nos ayuden... Nos ayuden a ayudarnos unos a los otros... ¿No? Creo que todos tenemos siempre... Algo que... Que... Que enseñar... Y que... Y nada... Aprovechar... El... Que ahora podemos compartir por este... Por este medio... Gracias... Gracias a ti Gonzalo... Y... No quiero dejar de invitarlos... Para... Eh... Nuestra charla del próximo miércoles... El próximo miércoles... Tenemos una edición especial... Del ciclo de charlas técnicas de Montana... Bueno... Como... Ustedes saben... Durante este 2020... Todos y cada uno de nosotros... Hemos sido afectados... Directa o indirectamente... Por el COVID... Y bueno... Dicen que la Unión... Hace la Fuerza... Y los veterinarios... A pesar de su fama... No solamente se reúnen... Para festejar... Sino también... En estos momentos de necesidad... Es por ese motivo que... Como gremio... Y en este caso... Montana... Como empresa... Se ha sumado a esta iniciativa... Y somos oficiadores del ciclo de conferencias solidaria... Organizada para apoyar a nuestra colega... Claudia Montesinos y a su familia... Quienes lamentablemente atraviesan por momentos muy difíciles... Porque han sido afectados por esa terrible enfermedad... Este ciclo de conferencias... Se inicia... El día lunes 12 de noviembre... Y va a estar dictado por ponentes de alta calidad... Y va a contar con un total de 16 charlas... Aquí pueden ver... El cronograma... De las charlas... Y bueno... Montana tiene el honor de ser anfitrión de la charla programada... Las dos charlas programadas para el miércoles 4 de noviembre... Donde contaremos con la presencia de dos grandes colegas... El doctor Gerson Cajahuanca... Que nos va a hablar acerca de la terapia endoluminal endoscópica... En pequeños animales... Y de la doctora Lizette Eiza Aguirre... Quien hablará acerca de emergencias cardiológicas... Diagnóstico y manejo del taponamiento cardíaco... Un tema bastante interesante también... Estas dos charlas del día 4... Van a ser transmitidas en nuestro espacio acostumbrado... Aquí en el seminario Zoom... Vamos a iniciar a las 6 y media de la tarde... Solo por esta vez... Y bueno... Hacemos extensiva la invitación a todos los colegas... Que deseen apoyar participando de esta Semana de Educación Continua... Que como les comentaba... Está compuesta por 16 charlas de muy buena calidad... Recuerden por favor que todo lo recaudado... Va a ser destinado para el cuidado y la pronta recuperación... De nuestra colega y de su familia... Para más información pueden escribir al correo... Charlasprofondos arroba gmail.com... Que está en esta diapositiva de aquí... O pueden también revisar las publicaciones en nuestras plataformas... En Montano Oficial y Only for Bets... Donde pueden encontrar un número telefónico para informes y registros... Entonces colegas los esperamos el próximo miércoles... Únanse a esta edición solidaria... Y les agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia de esta noche... Y espero que tengan un lindo final de semana... Se diviertan mucho desde sus casas obviamente de manera segura... Festejando la canción criolla que ya se nos viene... Cuídense mucho y que pasen una linda noche... Gracias por ver el video... 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 Gracias por ver el video...